Todos los que están en nuestro país, sean mexicanos de nacimiento o sean nacionalizados o estén en nuestro país como migrantes, todos van a ser vacunados, todos. Va a depender de la disponibilidad de las vacunas. Ahora, como se decidió, es primero los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Los adultos mayores, que es donde estamos ahora vacunando. Y vamos a ir al mismo tiempo incluyendo maestros, trabajadores de la educación, donde lo permite el semáforo para el reinicio a clases presenciales. Eso lo tenemos también como una prioridad. Y así vamos a seguir vacunando a todos. ¿Cómo se está haciendo la pregunta de que viene una comisión de Estados Unidos? De una vez la voy a contestar, por Marcelo, no yo. Tenemos una relación con el gobierno de Estados Unidos muy buena. Y de los temas que se tratan, está el tema migratorio. Porque tenemos el tema del tratado, tenemos este tema, que es la pandemia, las vacunas. Tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de seguridad y tenemos el tema migratorio. Bueno, hemos propuesto al presidente Biden de que se atienda el tema migratorio, dándole importancia al desarrollo de Guatemala, de Honduras, del Salvador, del sur de México, con la idea rectora básica de que se tienen que dar oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida a los habitantes del sur de México y de Centroamérica. La gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, se tiene que apoyar al desarrollo de Centroamérica y del sur de México, en especial de Centroamérica. Ya se logró que el gobierno de Estados Unidos destine cuatro mil millones de dólares para apoyar proyectos de desarrollo en Centroamérica. Al mismo tiempo, hay un trabajo de coordinación para proteger a migrantes. los que atraviesan nuestro país con el propósito de ir a Estados Unidos, garantizarles seguridad, proteger sus derechos humanos, porque no es lo mismo que estén los migrantes en el sur de nuestro país que transiten hacia el norte. Ya sabemos todos que hay muchos riesgos. En gobiernos anteriores han habido asesinatos de migrantes, masacres lamentables. Y desgraciadamente acaba de suceder algo parecido en Tamaulipas, en la frontera, con 19 migrantes guatemaltecos. Entonces, que fueron asesinados, quemados. Algo muy doloroso. Entonces, estamos trabajando con ese propósito de que se atiendan las causas de la migración, que haya trabajo y que al mismo tiempo se proteja a los migrantes. Señor presidente, ya que está en el tema, que pudiera ponerse sobre la mesa el asunto de que le pidieran a México regular o estar muy pendiente de frenar de alguna manera el flujo migrato en el sur. Sí, claro que lo plantean. Pero la respuesta de nosotros siempre es de que se deben de atender las causas. Siempre. Con el presidente Donald Trump, lo hicimos. Incluso le envié una carta planteándole cuál era nuestro punto de vista y qué se tenía que hacer para reducir los flujos migratorios sin medidas coercitivas. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué aclaro esto? Porque los adversarios nuestros, los conservadores, reaccionarios y sus voceros de la prensa fifí, siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos, como lo fue a solicitar Krause, que viniera el presidente Biden a llamarnos la atención. o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas, se equivocan. La relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación de respeto, de respeto mutuo. Y le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos de que no interfiera y no violenta nuestros principios constitucionales de política exterior. en la última plática que tuvimos con el presidente Biden volvió a reafirmar el compromiso de que se va a respetar la soberanía de nuestro país y además nosotros vamos a hacer valer ese derecho porque somos un país independiente, un país soberano. Entonces, ya creo que es suficiente para que se entienda que no establecemos relaciones indignas con ningún gobierno ni con ningún grupo de interés creado. Y un poco también, bueno, la pregunta porque recordemos también en la administración de Donald Trump pues surgió el amago de la imposición de aranceles pues precisamente para el freno de... No, eso no es el riesgo que pudiera haber con la actual administración, es mucho menos, es mucho más de entablar comunicación, entiendo. Sí, no hay ningún problema y el presidente Trump nos respetó. Al fin. Siempre. apostaban nuestros adversarios de que iba a haber un encontronazo y se quedaron con las ganas. No hubo pleito porque tenemos que cuidar que la relación de las dos naciones se caracterice por el respeto mutuo, por la amistad, por la cooperación para el desarrollo. desde luego con independencia. Los que este ahora cuestionan articulistas o intelectuales orgánicos del conservadurismo, del conservadurismo corrupto se quedaron callados cuando en el gobierno de Felipe Calderón se permitió que desde Estados Unidos introdujeran armas a México en un plan que se llamó Rápido y furioso y con esas armas se asesinó a personas y nada dijeron y en ese entonces entraban este las agencias a nuestro territorio se violaba nuestra soberanía y silencio cómplice o ustedes en ese entonces porque sería bueno investigar en las hemerotecas leyeron algún artículo de Krause de Aguilar Camín de Castañeda este como se llama el que fue embajador que participó en el fraude del 2006 fue embajador de México en Estados Unidos con Calderón Saru Khan este si alguno de ellos escribió cuando se dio a conocer que había este operativo nunca hablaron entonces por eso siempre digo no somos iguales porque ustedes este preguntan porque es lo que está en el debate por su trabajo por su este profesión pero porque está este en la agenda porque este van creando este tipo de supuestos no presidente ya nada más es que no por el tema de la vacunación a migrantes entonces no entrarían en el en el calendario por edad esperarían a vacunar a todos los mexicanos y como sería todos van a entrar todos porque eso es lo otro también de que este estamos haciendo un gran esfuerzo se está avanzando en la vacunación ah pero les falta vacunar a este este sector de la población pues sí falta estamos avanzando pero todos todos van a ser vacunados hay un censo de cuántos migrantes en esa condición pudieran estar bien sí sí se tiene este información y cuando tengamos las vacunas este suficientes vamos a poder aplicarlas a todos hace poco comentaba yo de que el secretario de Hacienda en la Comisión Nacional Bancaria informó que para mayo íbamos a tener 40 millones de vacunas de yo este dudaba aunque él tiene pues la información porque es el que contrata las vacunas tenía yo las dudas pero ahora que afortunadamente nos está yendo bien por ejemplo le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos que nos envíen 2 millones 700 mil dosis de AstraZeneca ese era otro tema también de los adversarios nuestros de que no nos iban a dar nada saben que se filtró la conversación que tuvimos con el presidente Biden la primera hace dos meses hablamos por teléfono de desde Monterrey y yo le planteé lo de las vacunas como a la semana cosas raras las golondrinas en el alambre las filtraciones a la semana empiezan ya los expertos a decir no va a haber vacunas no les va a dar nada viene la segunda entrevista y vuelvo a tratar el tema porque nos importa muchísimo y además tengo la confianza porque él ha expresado que quiere mantener una buena relación con nosotros entonces vuelvo a tratar el tema como ya habían hecho todo un escándalo pues este nos dice es muy probable vamos a buscar la la reunión conjunta va a llevar tiempo y al final terminó el presidente va enviándonos o está por enviarnos las dosis de AstraZeneca entonces los expertos estos este internacionalistas pro estadounidenses este pensaron que no iban a llegar las vacunas y ya van a llegar si no es en esta semana no va a ser para abril abril o para mayo va a ser en esta semana o en la próxima